¡Aquí en la feria! ¡Aquí en la feria! ¡Aquí en la feria que sea! S yepn 앞 se leo Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself And if you think that I am still holding on To something you should go and love yourself De pronto, la chica de Rígida es un de mi alma Y no puedo fallar Una vez más, me enseñas que oportunidad Ya te bailas, y no puedo fallar